en un nuevo vídeo después de hace meses años y todo bueno de qué trata de este mundo a ver pregúntame este juego está inspirado en un juego llamado only of el tienes que subir 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 y no hay checkbook así que si te caes valen madre así que pues empieza dale yo te sigo en cuidado porque con un teclado y mouse es más difícil todavía y llegaste dónde estás pues comenzando te caíste no mames we hola y te alcanzo me debes algo una coca de vídeo nada este pobre así dicen todos por no pagar además ya me caí we a ver bueno pides no a ti guarra exacto a mancha tu madre yo yo bueno ok yo no lo puedo verificar porque yo no a mí así que me no pendeja la verás en mi vídeo voy a bajar aquí más rapidito dónde está también de comer a ver ajá luego al árbol oye las perspectivas de los de los barriles estos son diferentes sí porque parece que está bien lejos pero está bien cerca la verdad no 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 llegué, llegué a la otra casa a ver si te caes quiero cuando te quigas no ya no quiero no otra vez no otra vez me hice no 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 Digo A perrillo No 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 Mamón Mamón Ahí está Ahí está Aquí anda esta chingadera Bueno, hackeándola Estaba hackeándola, pero ya no ¡Ya llegué a la cabeza! Dime quién es tu papi Dime quién es tu papi Eso debería de ser a Jack no me Bueno, él siempre dice que yo No le creas Bueno, chicos, hasta aquí se acabó el video Espero que les haya gustado Eso sí Dele like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente Dame play Vale, Raza Roja No, bueno, creo que sea por aquí ¿Dónde estás? Espérame que estoy viendo a dónde A dónde llegar Ok, vamos a seguir Ah, está bien Cabrón No me caigo, no me caigo Ah, no me caigo No me caigo, no me caigo No me caigo, no me caigo No, era más fácil por aquí Mi mina Y mira La孩子 Ya憲 pam mam Ah esa hoja Espera 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 ver Mira esa hack Sube 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 Mira ¿Entonces asas? Valeas Miren Aquí sube 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 esa casa Ajá, sube esa casa y te vas por aquí y saltas hay corre 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 y el final saltas vale aquí me cayó en esta no aquí justo aquí aquí en esto porque porque ya me fui por la derecha y voy atrás porque yo me fui por la derecha y era por la izquierda acá y derecha no no llego no pues sí así que yo no dije nada we por estar ves por volarte mamona piña no ya no quiero we ya me estresé ah no quiero we no sé por qué chingado está agarrando y ya llegué vale el truco aquí es ir corriendo no amor de contrabando que te den que te den que te den y llegué mamá leirú mamá leirú estoy odiando no en el nene en el nene en el nene en el estroco vale 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 rompió récord que rico estoy poniendo muy nervioso no por unidad segunda oportunidad vale no creo que sea siempre por ahí un grupo que le sabes a todo esto dime y también vale ¿Vale? ¡Te reíme que huevo! ¡A huevo! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ostras! No te la vas a... No, 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 no. Mira, no me diga nada porque ya ni siquiera pasa por eso. Por eso no estoy diciendo spoiler ni nada. Mira para arriba. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Parecido después del contesto. Es útil. ¡No, puta! Está épico esto, ¿eh? ¡Quiero! ¡No! ¡No! ¡Decime! ¡Vale! No like aquí yo solo. No, no, me abugue. Me abugue. Me puedo meter, pana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, pana! No. 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 No, puta. Esa boca. Esa boca. No te llamas de video... ...de 22 minutos. Espérate, güey. Que esos 22 sacan unos 8 o no. ¡Ya! Casi, digo... Es con 22 minutos y ya la... Moon Knight. Este juego está peor que uno de... ...de miedo, eh. Ya no quiero. Este juego me saca más gritos que uno de miedo, en serio. O sea, me ponga a mojar, me ponga a comer galleta. Moon. No seas así, Moon. No quiero, ya me estresé. Yo también, pero... El que no prospera no avanza. Pues fue eso. ¿Tú me ves cara de... ¿Cómo es? ¿De procesada, sí? No. No, 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 no. Hola. Hola. Vamos, gente. ¿Cómo te cae el Moon Knight y no puede decir nada? Ah, coño, que eso es un hack. Claro, ¿tú ahorita lo viste? No, este, este. Ahí me caí. ¡Vale! Por la forma segura porque ahí me caí como cinco veces. Aquí no soy yo. Ajá. ¡Ah! Mira mi, justo, mira, justo, mira. ¿Me ves? Aquí. Sí. degree Iya. ¿Ves? ¿No moje mi juego. No... Noår. No. y ahora ya sé cómo llegar más rápidamente a avanzar los troncos que siempre me caigo aquí no estamos en el taxi si no vale, 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 salte a huevo tranquilito despacito voy subiendo a mi ritmo por poquito y me caí otra vez vale vale y aquí es donde siempre me caigo ah no aquí no, ese es el más adelante ok, sin pensar, no, sin pensar bueno prácticamente como juegas toda la vida ¿no? ¿qué te? no, no, ni ex es que los baños buguean ¿por qué miras morr? uy, por poquito ¿por qué no tengo un corazón? oye, avise que fundaron a esos cantantes ¿en serio? si ya se ha oído esa canción de ¿por qué no tengo un corazón? ¿te has oído? no has escuchado nada porque se te divulgué ah, es que tengo el la de por qué no tengo un corazón ¿así lo has oído? no, no sabía que la había fundado la fundaron porque los güeyes dijeron que que la comida mexicana ellos son de México, ¿va? y dijeron que la comida mexicana daba chis ellos preferían el pollito de de Estados Unidos y básicamente por eso lo están fundando ¿ah? la comida mexicana es buena y no sabiendo que desde ahí es Jack no soy por favor ¡de dónde caigan! no soy bueno, caerme donde estás tú me daría igual caerme donde estoy ay, ya casi llevo la sesión 2 ya dijiste, ya me dijiste, pasa la una ya lo terminaste ya casi dije, ya casi dije ya me retiro ya casi dije si quieren una segunda parte de este grandioso video haciendo el parkour infinito Tick Checkpoint con la Mugknight dején un like, comenten y suscríbanse ¡durú! Música ¡Suscríbete al canal!